Este proyecto pertenece a una convocatoria del CICIDCA que es bianual. Estamos trabajando, analizando, vimos que había muchos problemas en muchas intersecciones. Entonces empezamos a estudiar. Un ejemplo de ellas es la avenida Paula de Barracín de Sarmiento y la calle Col. Calle Col o Sargento Cabral, inclusive la calle Colombia. También seguimos estudiando la calle Col y la calle Fray Justo Santa María de Oro, Fray Justo Santa María de Oro y Colombia, Esmogenes Ruiz y Nueve de Julio. Esas son algunas de las que tenemos en el proyecto. Este proyecto hemos empezado el año pasado, pero estamos trabajando en el tránsito hace más de 10 años junto a Alfredo acá en la escuela. Nosotros cuando tenemos los resultados siempre se los ofrecemos a las distintas reparticiones, porque nosotros lo hacemos desde el punto de vista de investigación. Inclusive trabajamos también con un grupo de alumnos. Hay dos alumnos que están trabajando ahora como parte de su trabajo final, de su tesis final para recibirse. Entonces lo hacemos siempre desde el punto de vista de investigar, estudiar y tratar de solucionar y devolver a la sociedad en algo, una solución para problemas conflictivos, que es el tránsito en hora pico y las grandes demoras. Entonces nosotros siempre se le hemos ofrecido o enviamos un informe a la municipalidad y a Vialidad. Hacemos análisis de capacidad y nivel de servicio de las intersecciones. Entonces analizamos la situación actual, vemos qué problemas se presentan y en base al esquema y a los resultados que obtenemos con la situación existente, con la situación que nosotros relevamos, buscamos distintas soluciones. En cuanto a la semáforización, en cuanto a los tiempos de ciclo de los semáforos, en cuanto a la cantidad de vías, de carriles que tenemos, giros, los tiempos de verde, que muchas veces no son los ideales. No es que uno con lo que tiene sí o sí encuentra soluciones. Muchas veces las soluciones pasan por hacer algo que es más oneroso. Pero expropiaciones, por ejemplo, las rotondas implica una pequeña expropiación y si llegara a darse la necesidad de agregar un carril, a veces hay lugar para agregarlo y otras veces implica hacer alguna expropiación. Lo cual sería, digamos, no precisamente la primera solución propuesta. Gracias. 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 Gracias.